No entrar al servidor bajo influencia de cualquier tipo de droga Bueno, estoy fuera de la serie el primer día Esto que coño es, fuera de coña No entrar al servidor bajo influencia de cualquier tipo de droga ¿Cómo? O sea, para tú poner esta norma Significa que el año pasado Rubius entró emporrado A Karmaland, ¿o qué? Bueno, el año pasado no, hace dos años Si tú pones esto, significa que hace dos años La peña entraba puesta de coca o algo No lo entiendo Por Lolito Pero yo me voy a beber una cerveza y dos y tres jugando ¿Vegeta me está prohibiendo beber cerveza? Vale, es mi fumón ¿Vegeta me está prohibiendo beber cerveza? ¿Cómo veo el clip? Entrar un borracho a jugar Bueno, a ver, que tú no puedes estar borracho en directo Eso va a empezar Puedes estar contentillo Borracho no puedes Pero y yo, coño Una cerveza doy ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, tampoco pasa nada, coño Eh, ¿a dónde me voy? Cuando lo escribe justo, supongo, ¿no? Ah, que no se ve Si te hago un bizum de 50 euros ¿Me metes en Karmaland? Sí ¿Estás ahí, Willy? Sí, sí O sea, es decir Claro, pues es que dicen que YoJuan Bebe cerveza de tres en tres Ostras Vale Pero no en Karmaland En Karmaland no va a beber cerveza ¿Cómo que no, hermano? IJuan Ahí últimamente juegas Falga y borracho, eh En Karmaland me bebo cuatro Y bastante bien A ver, me dices No, estoy mentira No, estoy mentira Vale Ok, ya se ve Vegetta se graba desde abajo literalmente, es verdad Listo Y esto, listo Vale, Willy, pues No sigamos a la semana Se te ha cagado el chollo, maestro Una polla, tú Pero un momento ¿Esto está puesto de verdad? Esto está puesto de verdad O sea, yo en mi directo No me puedo beber una cerveza Esto que es la polla, por favor ¿Cómo no voy a poder beberme una cerveza, coño? ¿Pero esto qué es? O sea, entiendo que no quiere A ver, es que claro Pero es que esta norma Es, es La entiendo como En cualquier tipo de directo Y en cualquier serie ¿Sabes? Dos máximos Pero escúchame una cosa ¿Esto qué es? ¿Un colegio de monjas? ¿Me cago en la puta? Vamos a ver Que tú no entres borracho a un sitio Pero es que tú no puedes hacer directo borracho Directamente Que te puedes manear Por estar borracho en directo En plan ¡Hijo de puta! ¿Sabes? Poniéndole una mina al Willyre Pues claro que te puedes manear Bueno, en Calmarán igual Pero que si tú te bebes dos, tres cervezas Hermano Vamos a ver, por favor Que estamos cada uno en nuestra casa Otra cosa es Que tú a raíz de beber cerveza Te vuelvas loco Y empieces a insultar Yo que sé Que se te vaya la puta olla ¿Sabes? Que te saltes todas las putas Norma porque vas borracho Hermano Eso es que eres un puto desgraciado ¿Sabes? No, está bien Bueno Os concretamos ¿Qué pasó? Que en una temporada Y esto fue fuera de cámara Entraron Es verdad Encima ni grabando Ni grabando Entraron Vale O sea, un día Quedamos todos Sí Y luego pues Algunos nos fuimos a dormir Y otros pues siguieron la fiesta Y estaban en casa De uno de los miembros de Kármala Es decir Más que un miembro de Kármala Estaban todos en casa De uno de los miembros de Kármala Sí Y lo que pasó fue Que dijeron ¿Vendramos al servidor? Que no hay juegos Entonces entraron al servidor Y empezaron a explotar Sin ningún tipo de Miramiento Creo que parte del pueblo Y la casa de Vengena puede ser Claro Pero esa norma No es no estar borracho La norma es No explotes, cabrón Que tú estés borracho Y no te controles Y te pongas a montar Una célula terrorista Bueno Ok Puede ser Influenciado porque vas borracho Pero coño Hay gente que se pone borracho Y no hace esas cosas Bueno, yo en mi vida Me he puesto borracho En directo, creo Pero bueno Que yo cuando bebo No hago esas cosas ¿Sabes? No me pongo a Y encima yo Y yo menos Que soy el nuevo aquí ¿Sabes? Que no voy a llegar yo Siendo el nuevo Y me voy a poner yo A saltarme norma Para que esta gente Me coja tirria Y diga ellos Fuera de aquí Que te den por culo ¿Sabes? Obviamente Pero vaya que la cervecita Que a mí me ha llegado Un cargamento de Estrella Galicia Eso hay que beberselo ¿Sabes? Que no por nada Es que se pone malo Vegetta Se me pone malo la cerveza Y no voy a tirar la cerveza ¿Tú sabes? De gente que hay Que no tiene para cerveza Que se me va a poner malo La voy a tirar Vegetta me la tengo que beber ¿Sabes?